ya más que usar el sonido, lo cortan, le dan, bueno, lo bajan, le dan, hay otro avión allí allí van dos, espérate, ahora van a pasar para acá otra vez, están dando la vuelta morón, ya las han ido para allá espérate, va a venir, va a venir ahí está uno y el otro ya están haciendo así y otro así y yo tengo los clubes allí ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.